Te voy a contar una historia de un padre y su hijo. Trabajaban en el campo. Tras un largo día de trabajo de vuelta hacia el hogar, el padre se sintió muy cansado y dijo, Hijo mío, vamos a reposar un poco y luego seguimos caminando. Así lo hicieron. Pero tan fatigado estaba el padre que enseguida se durmió. Era un hombre calvo y de repente un tábano se paró en la cabeza del campesino dispuesto a darle el gran banquete con su sangre. El hijo lo vio y no dispuesto a consentirlo, cogió una pesada rama y la estrelló contra el tábano. El resultado fue obvio e inevitable. Abrió la cabeza del que estaba dormido y a punto estuvo de darle la muerte. Cuando pasadas unas semanas el hombre se recuperó, le preguntó a su hijo, Hijo, ¿no podrías haber ahuyentado al tábano de otra manera? El hijo repuso, No, padre, no. En lo absoluto se me hubiera escapado. El maestro dice, No hay mejor asociación que aquella que es con sabios. Las buenas intenciones son esenciales, pero acompañadas de algún discre-ni-miento. No lo olvides. Eso dice el maestro. No, padre, no. No, padre. No, padre, no. No, padre. No, padre.